Hace 124 años, así lucía el hospital de Tuxtla, la casa de la caridad. Hoy, el hospital Rafael Pascasio Gamboa está totalmente transformado. Lo que en 1899 eran espacios con simples camillas, hoy están totalmente equipadas con camillas robotizadas para atender con calidad a la población de Tuxtla y de Chiapas. Estas áreas reconvertidas son un ejemplo de lo que hemos hecho en todo el estado. En el 85% de las unidades médicas. Aquí avanzamos en lo medular, que es salvar las vidas, pero con toda la tecnología. Así como el Pascasio Gamboa, el secretario Pepe Cruz afirmó que se han reconvertido 1,150 hospitales y unidades médicas de todo el estado. Había espacios abandonados o utilizados como bodegas, que ahora son nuevas áreas. De ser un almacén, ahora es un área que se llama alojamiento conjunto. Aquí están las mujeres que tuvieron a su bebé por vía natural, por parto, vía vaginal. Y se llama en conjunto porque está junto con su bebé. Aquí las vigilamos. En este 2023 se reconvirtió y se equipó el hospital. Las unidades de cuidados intensivos obstétricos y neonatales están totalmente remodeladas y dignas. Porque ahí es donde se atiende las emergencias. Es una de las obras que estamos teniendo de reciente reconversión, precisamente, y ampliación. Este es el área donde estamos atendiendo a los recién nacidos, que nacen con una serie de complicaciones. También se mejoró el área de tococirugía. Un área vital porque es donde se prepara y se valora a las mujeres embarazadas. Si es una paciente que requiera algún procedimiento quirúrgico, ya es traída a esta otra área donde tenemos cinco quirófanos, donde se pueden resolver las cesáreas. Y no solo las cesáreas, sino que podemos hacer otro tipo de procedimientos de tipo ginecológico, como serían histerectomías, quistes de ovario o alguna cirugía oncológica. A todas las áreas del Pascasio Gamboa le llegó la transformación. Incluso, donde las mamás pueden lactar, ahí gozan de música o televisión para relajarse. Era un espacio diferente, más pequeño, sin todos los espacios que se encuentran ahora. Y obviamente ellas puedan llevar a cabo cada una de sus valoraciones de la manera adecuada. El encargado de la salud de las y los chiapanecos manifestó que la urgente necesidad de modernizar los hospitales tiene un único propósito, salvar a las personas. La salvación de vidas, la reducción de la muerte materna infantil que a Chiapas lo tenía enterrado, es esto. Crear estas áreas fue lo necesario. Esto va a cambiar por completo, síndicado. Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.